Soy bienvenido y he regresado para matar a los nacidos Y te dejo el flow que flota Te salió la roja, te toca marchar a la derrota Cambio, cambio Ni es, ni tú, ni tú Oye Yo, 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 yo Con todo el micrófono y con esta ya se va Yo estaba desaparecido y te fuiste el compay Marco, palabras con estilos y intercepta Yo me voy con el vino Usted es patineta Vamos, palabras que con este MS4 Depiendo el estilo Simplemente los vinilos Tú se quedará hasta el chavo No hago palabras que con esto te descañas MS4, el guerrero, la batalla Vamos, palabras que...